Ciudadanos extranjeros fueron desalojados de la avenida Orillas del Zamora y Avenida Universitaria, ya que habían utilizado estas calles para ubicar campamentos y tener un hogar de manera temporal. Personal del municipio de Loja, en conjunto con la Policía Nacional, trabajaron para llevar a cabo un operativo para el desalojo. Muchos de ellos aseguraron que solamente estaban de paso y que pronto se retirarían de la ciudad. El director de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Control Público rindió sus declaraciones. Nosotros, enmarcados en nuestra competencia como Dirección de Seguridad Ciudadana y Control Público, a través de nuestra Comisaría de Ornato, lo que hemos hecho es, primeramente, tomar el atentamiento con estas personas la semana anterior y el día sábado, para indicarles que, de acuerdo a nuestra competencia en lo que establece el COTA del uso del suelo, las personas no pueden permanecer en estos lugares. Obviamente, respetando todos sus derechos, nosotros les hicimos conocer este tema, pues, y al siguiente día, pues, entiendo también, ya se sumó Policía Nacional a través de migración y, pues, se pudo continuar con el proceso para que estas personas se puedan registrar, ¿no?, para que estas personas puedan tomar el registro a través de migración y continúen con el proceso. Eso fue, básicamente, nuestro accionar, obviamente, ya en acompañamiento también con la Policía Nacional, con nuestros agentes de control. Y la respuesta, básicamente, que estas personas, en algunos casos, nos dijeron que son personas que están de paso, ya que llevan dos, tres días, que iban a salir dos semanas, personas que están regularizando también su situación migratoria acá en el país y que, obviamente, la van a definir en estos días con las entidades que competen. Este no es el único caso de desalojo que se presentó en la ciudad. En la avenida Emiliano Ortega e intersección de la 24 de mayo, también desalojaron a un ciudadano que pernoctaba bajo un puente. Las autoridades aseguran que estas acciones ayudan a recuperar el espacio público para la tranquilidad de los lojanos.